Y dinos, ¿a qué vienes? Espero que puedan ayudarme con una muy mala elección de vida. Es una manera muy extrema de decirlo. ¿Mala elección? Mala elección de vida. Pero es verdad. Hace seis años, conocí a una chica por unos amigos de la universidad. Decidimos vivir juntas. Todo iba muy bien y llevábamos dos años de estar juntas. Por lo tanto, pensé que era el momento de dar el siguiente paso. Y ahí sucede la mala elección de vida. Y supongo que se trata de un tatuaje. Sí. ¿Y era su nombre? Sería mejor si solo fuese eso. ¿Y ella qué pensó? Ella nunca lo vio. Lamentablemente, se fue con su mejor amigo, que en ese momento estaba casado con un hombre. ¡No! ¿Listos para verlo? Aquí está. No lo distingo. Está borroso. ¿Lindsey, de quién es casa conmigo? No lo entiendo. Dice, ¿Lindsey, te quieres casar conmigo? ¡Oh, no! Así que, justo cuando ibas a pedirle matrimonio, te dejó por su mejor amigo. Tú te mereces mucho más que eso. Bueno, ahora tengo... Estoy con otra persona. Y también por eso necesitamos sacarlo. Sí, porque ya me siento estúpida por el tatuaje. ¿Con qué quieres cubrir esto? Porque tenemos que solucionarlo. Quiero tatuarme algo completamente diferente. Pensaba en algo como lo que me solía gustar de niña, como películas o juguetes de ese tiempo. Así que quiero un Tiranosaurio Rex. Oh, me parece estupendo. Esto es realmente grandioso. ¡Exacto! ¿Qué es más genial que un reptil gigante con brazos muy, muy pequeños? Sí. ¿Y piensas proponerle matrimonio a tu novia? No, sí, cien por ciento. ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Por qué no te lo proponen a ti? Porque soy el hombre. ¿De eso se trata? Sí. Me gusta ese tipo de cosas. Así que eres una persona romántica. Sí, quiero creer que sí. Oh. No puedo creerlo. Oh. Ni siquiera puedo hablar. Valió la pena todo el dolor. Es absolutamente increíble. Oh. Oh, miren eso. El Tiranosaurio Rex. Miren. Al gran hombre. Adoro demasiado este tatuaje. Muchísimas gracias. De nada. Muchas, muchas, muchas gracias. De nada, lo hiciste muy bien. Aún no lo creo. Ni siquiera pensé que iba a quedar bien, pero esto es asombroso. No lo Syrian. No lo eres. No lo Kevin. O sea. El Tiranosaurio X. Es decir, lo que es lo que estaba para la vida. Se quedaría la paz. Dios, Ephraim. Nos vemos... 이�alia.